Inició su carrera a los 18 años en Contempo, una agencia boutique que maneja un grupo selecto de modelos. Uriela realiza exclusivas campañas publicitarias en Barcelona, Madrid, Hamburgo y Milán para marcas como Diesel, Armani y Levis. También ha trabajando para Agatha Ruiz de la Prada, Prototype, Nike, Adidas, Calvin Kleins y Pepe Yeans entre otros. Durante el Fashion Week México 2008 fue galardonado con el premio al Mejor Modelo Masculino. En su paso por Argentina Uriel inicia su carrera televisiva como conductor de la señal de moda, Fashion TV. También ha incursionado en la música al formar la banda Timothy Brown y junto con Andrés Cruz. Actualmente es conductor de la cadena de televisión Teleheat y ha actuado en telenovelas de la cadena Televisa y TV Azteca. Desde hace cinco años es miembro fundador de la exitosa banda musical Timothy Brown y en la cual se desempeña como baterista. Timothy Brown y es una banda mexicana de música orgánica con sentimiento electrónico que utiliza voces empleadas del globo para expandir el mensaje del gran maestro Timothy Brown y... Han compartido escenarios con Friendly Fires, Roixop, Hot Chip, Chromeo y Los Amigos Invisibles, entre otros. Y han participado en festivales como Golayad Fest, Guanyards Fest, Jazz Fest, Surf y Music Fest Mazatlán y Puerto Escondido. Los premios Teleheat, el Mercedes-Benz Winter Fashion y recientemente en Electric Planet Music Festival 2016 en San Luis, Otosí. Mati 24, 13.